Noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias En el municipio de La Jaua de Ibirico fue desarticulada una banda delincuencial conocida como Los Champús. El Consejo de Valledupar prepara la celebración del Día de la Mujer. En el Consejo de Valledupar se realizó un debate sobre la inseguridad en la ciudad. Del mismo participaron el secretario de gobierno municipal, el comandante del departamento de policía del Cesar y un delegado del CTI. En un centro asistencial de Valledupar murió en las últimas horas un hombre quien había sido baleado en el departamento del Chocó. Valledupar no cuenta con personero, pero ¿por qué se da esta situación? Aquí les contamos. El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció la construcción de un nuevo hospital de primer nivel. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía tiene individualizados a los presuntos responsables de dos miembros de la comunidad LGTBI quienes fueron asesinados aquí en Valledupar. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial en CNS Noticias. De dos impactos de bala en el Toraz fue asesinada Ingrid Caterin Salazar, de 28 años, oriunda de Bucaramanga, Santander, quien según las autoridades era conocido con el alias de Carecaballo o Valery, dedicada al expendio y consumo de estupefacientes. Según las anotaciones judiciales, la víctima tenía medida de detención domiciliaria en Bucaramanga, pero realizaba sus acciones delincuenciales en Aguachica, Cesar. Investigadores de la CISIN constataron que una motocicleta con dos sujetos se acercó al punto de consumo de estupefacientes de la víctima y la ultiman, y dadas las condiciones del sector, no hay cámaras o testigos presenciales. Solo se escucharon los disparos e informaron a la policía. Puntualizó la fuente oficial que hace un mes fue capturada por acciones delincuenciales y distribución de drogas en las afueras de algunos colegios de la ciudad de Aguachica, y por estos hechos le dieron detención domiciliaria. Además registra anotaciones por tráfico de estupefacientes y hurto. La hipótesis es que manejan los organismos de seguridad que su asesinato se debió a ajuste de cuentas. En el lugar de los hechos, se le encontró un tarro de bóxer guardado en el pecho y se constató que era la misma mujer que todas las noches vendía estupefacientes en la quinta con 40 de Aguachica. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. En el municipio de La Jagua de Ibirico fue desarticulada una banda delincuencial conocida como Los Champú. Luego de varios meses de investigación por parte del cuerpo técnico de la Fiscalía, lograron la desarticulación de los miembros de una banda criminal denominada Champú, que delinquía en los municipios de Agustín, Codaz y Becerril, La Jagua de Ibirico. El operativo se produjo en medio de procedimientos de allanamientos y registro a viviendas. Las autoridades indicaron que el operacional se produjo luego de interceptaciones telefónicas, manejo de fuentes humanas, labores de verificaciones y otras actividades propias de policía judicial, en las que establecieron que los integrantes de la banda Champú estaban dedicados al hurto en la modalidad de atraco con arma de fuego, de viviendas, personas, vehículos, venta y transporte de sustancias estupefacientes, tráfico de armas y microtráfico en las regiones antes mencionadas. Durante el procedimiento fueron capturados el líder de la banda conocido con alias de Champú y cuatro más de sus integrantes, a quienes le imputaron las presuntas comisiones de los delitos concierto para delinquir agravado, concierto para delinquir simple, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, y tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Los detenidos fueron identificados como Jesús Hernández López, alias Champú, líder de la banda, Angie Catalina Guerrero Avendaño, Andrés Alfonso Guerrero Avendaño, otro líder de la banda, Gladys Cecilia Martínez Carvajal y Osvaldo Quiroz Domínguez. Estos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 12 Especializada y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía tiene individualizados a los presuntos responsables de dos miembros de la comunidad LGTBI quienes fueron asesinados aquí en Valledupar. Luego de los crímenes recientes de dos miembros de la comunidad LGTBI en Valledupar, en hechos aislados, el CTI de la Fiscalía, quien está a cargo de las pesquisas, aseguró que los presuntos responsables de los homicidios de Roy Mer Vázquez y George Harvis Rinconsemprun están individualizados y que luego que los investigadores judiciales finalicen la recopilación de evidencias, se conocerá quienes perpetraron los asesinatos que sucedieron en un hotel de la capital de Cesar y en el barrio Villa Concha. Tenemos elementos de prueba muy fuertes, nos ha permitido ya la individualización de los posibles autores de este hecho, pero hasta no tener un resultado y elementos probatorios que permitan la inferencia razonable de que ellos son los autores de este hecho, no podremos suministrar la identidad de los mismos. Existe una omisión en este caso, en el primer suceso se tuvo una disposición de una medida administrativa de cierre de este hotel y ya estamos haciendo lo mismo en este siguiente establecimiento porque no se concibe que una persona, repito, esté dando voces de auxilio, que de pronto digamos que no va a trascender y mire que en ambos sucesos sí ha trascendido y es lamentable que no actúe la institución a tiempo porque no se informa oportunamente. Estos detalles fueron revelados por parte del coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia refiriéndose al asesinato del médico Jorjavis Antonio Rincón Semprún de 30 años, hecho sucedido la noche del jueves en el barrio Villa Concha de esta ciudad. Rincón Semprún fue visto por última vez con vida a la tarde del miércoles 5 de febrero y fue hallado muerto la noche del jueves pasado por los habitantes del inmueble. Su cuerpo estaba sobre un pozo de sangre producto de las heridas causadas con arma blanca. El apartamento estaba desordenado y faltaban algunas de las pertenencias del médico por lo que se presume que fue víctima de un hurto, indicaron las autoridades. Los familiares adelantan los trámites de repatriación de Jorjavis a Ciudad Ojeda en Venezuela de donde era oriundo el médico que hace un año trabajaba en Beidupar como paramédico en una clínica. Es de recordar que la madrugada del martes pasado fue asesinado José Alfredo Orozco Barros, de 32 años, en el hotel-restaurante Casalinda, ubicado en la calle 19, número 958 del barrio centro de la capital del Cesar. La víctima, perteneciente a la comunidad LGBTI, fue apuñada en varias partes del cuerpo, según indicaron voceros del hotel a las autoridades. Orozco Barros habría ingresado junto a otros sujetos a la habitación que minutos más tarde salieron del establecimiento. Al tiempo indicaron que el cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de las 8 y 30 de la mañana, cuando servicios generales haciaban la habitación. La Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, desplegaron contundentes operativos para contrarrestar el contrabando de licores y cigarrillos. En el despliegue de distintos operativos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en articulación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores, y después de una ardua labor investigativa, liderada por personal de esta unidad con funciones de policía judicial, se logró asestar contundente golpe contra el contrabando de cigarrillos y licores en la ciudad de Baydupar. Mediante diligencia de registro y allanamiento a vivienda donde se almacenaba este tipo de mercancías, durante la diligencia se realizó la aprehensión de 16.000 cajetillas de cigarrillos, y 234 litros de licor por un valor superior a los 28 millones de pesos. Durante la diligencia no se presentó ningún tipo de documento o soporte que acreditara la legal introducción de esta mercancía al territorio aduanero nacional. Dicha mercancía es dejada a disposición de la DIAM. La Policía Fiscal y Aduanera continúa su arda labor en pro del desarrollo económico del país, a través del compromiso constante con la estrategia contra el contrabando, buscando asegurar el orden económico del país. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNS Noticias Valledupar. Emitimos desde la capital del Cesar. Bailman Mensajerías y Domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07 Bailman Domicilios y Consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle de Upar. Saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello, en el Canal 2. En el municipio de Manaure, a través del Canal 8. Y en el municipio de La Cagua de Ibirico, en el Canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Así es, las noticias en estas zonas del Caribe colombiano no se detienen. Por un lado, por no tener cómo pagar un peaje, el cuerpo de bomberos del municipio de Pelaya, en el centro del Cesar, no pudo atender una emergencia, caso que se repite cada vez que son solicitados en municipios vecinos. Cada vez que tenemos que pasar hacia el municipio de Pailita, o en un acompañamiento hacia Cruz Maní, debemos pagar el peaje. No es justo totalmente de que nosotros vamos a atender un evento y tengamos que pagar ese peaje. Nosotros somos bomberos voluntarios, no devengamos un sueldo permanente. En este momento no hemos hecho convenio con el municipio de Pelaya, y tampoco tenemos convenio con los municipios vecinos. Simplemente le servimos de apoyo cuando haya emergencias. Y realmente con lo que sucedió ayer, pues, hubiésemos podido totalmente servir de apoyo para haber llegado totalmente a atender ese evento. Indignado, así se encuentra el artista de la música vallenata Miguel Morales, luego de visitar la tumba de su hijo Calet y encontrarla semi-destruida. Hombre, no se justifica de que se venga a tomar una foto con mi hijo acá en su tumba, y desbaraten toda su tumba, la cojan como una recocha. Yo como padre le pido a todos los visitantes, a todos los seguidores de Calet y Morales, por favor, respeten la tumba de mi hijo, un ícono del folclor, alguien que dejó sembrado en la música vallenata una diferencia musical. Por favor, se los pido como padre, no destruyan la tumba de mi hijo. El presidente del Consejo de Valle de Parlo, Fernando Quintero, indicó que actualmente la ciudad no cuenta en la actualidad con personero municipal, ya que quien ocupaba el cargo, Alfonso Campo Martínez, renunció en días anteriores y estuvo al frente de la entidad hasta el pasado 17 de febrero. El personero Ponchito Campo presentó la reunión de un ciudadano del Consejo, como lo estipula la ley, nosotros estamos haciendo todo lo que nos competa a nosotros, que es de nuestro menester, informarle, notificarle a la segunda persona que tenía que entrar al cargo. ¿Qué sería? El de mayor jerarquía que esté en carrera administrativa en la personería de la ciudad de Valledupar. Tengo entendido que la doctora Cilia Rosa Daza, que es la jefe de recursos humanos, nos notificó que trabajó en la alcaldía del municipio de Valledupar hasta el 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, está impedida. Siendo así las cosas, la personería está céfala, hasta que la persona idónea para asumir la personería sea elegido por los corporados, y esté hasta el 1 de marzo, día que se posesiona el personero electo Silvio Cuello Chinchilla. El Consejo de Valledupar prepara la celebración del Día de la Mujer. Con un evento promovido desde la Comisión de la Equidad de la Mujer del Consejo de Valledupar, se celebrará el Día Internacional de la Mujer. María Mutdi, concejal de Valledupar y promotora de esta iniciativa, explicó cómo se conmemorará el género femenino en su día. El próximo 8 de marzo del presente año vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, asimismo desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, de la cual hacen parte el compañero Jorge Andrés Panarra, Telma Gómez y mi persona como presidenta de la misma. Vamos a celebrar el día 8 de marzo, como dije anteriormente, vamos a hacer un día bien interactivo para todas y cada una de esas mujeres que quieran venir a acompañarnos. Este acto solemne es para todas las mujeres, para las mujeres del común, para las mujeres que representamos a Valledupar, no solamente desde altos cargos, sino desde todos y cada uno de los puntos sociales de Valledupar. Entonces están invitadas todas las mujeres que quieran participar y allí vamos a tener como invitadas especiales a una representante de cada gremio o de cada parte social de Valledupar. Les puedo dar un adelanto, un pequeño adelanto, y es que vamos a recibir a la primera dama del departamento como invitada especial debido a que ella ha venido trabajando en una lucha ardua por muchos sectores de Valledupar y se merece el reconocimiento de ese día. Para Mugdi es importante resaltar la labor de la mujer en diferentes sectores y así tengan una mayor participación en la sociedad, en un mundo en el que gobiernen en su mayoría hombres. Yo estoy muy contenta, yo pienso que yo he dado todo mi esfuerzo y he trabajado arduamente para lograr que esa representación de la mujer de verdad se vea y se logre un cambio positivo y que de aquí en adelante más, más y más mujeres hagan parte del Consejo de Valledupar y de todas partes. En el Consejo de Valledupar se realizó un debate sobre la inseguridad en la ciudad. Del mismo participaron el secretario de Gobierno Municipal, el comandante del Departamento de Policía del Cesar y un delegado del CTI. En el recinto del Consejo de Valledupar se llevó a cabo un debate sobre la inseguridad en la ciudad de Valledupar. El ponente de esta iniciativa fue el concejal José Eduardo Lalo Géneco, quien citó al secretario de Gobierno Municipal con el objetivo de concertar medidas urgentes que permitan garantizar la seguridad de los vellenatos que viven en una zozobra en los últimos años en el municipio. Al evento también estuvieron invitados el comandante de Policía Cesar, comandante batallón La Popa, defensor del pueblo, ediles, líderes comunitarios, fiscalía seccional Cesar, gremios ganaderos del municipio de Valledupar, comunidades indígenas y afrodescendientes, al igual que representantes de Migración Colombia, medios de comunicación y comunidad en general. Hicimos un cuestionario, el secretario de Gobierno nos lo ha contestado y bueno, yo solicité un informe al director de fiscalía y pues quedé muy preocupado con un índice que dice que en un marco comparativo, perdón, del año pasado a principios de este año, comparándolo con este año, se ha incrementado en un 100% el tema de homicidios y en este año ya van 10 homicidios, entonces es algo que nos preocupa mucho y bueno, yo quiero que esto no quede en un simple debate, que no quede, pues que se comprometa la fuerza pública, no con la alogénico, sino con los ciudadanos, que somos los que necesitamos la seguridad, que tanto nos afecta en los corregimientos y en la ciudad. Los corregimientos, la zona rural está siendo muy abandonada, necesitamos incrementar ese pie de fuerza en cuanto a autoridades, que hayan más uniformado y bueno, como le decía usted, la policía metropolitana me parece muy pertinente que sea una realidad. En la intervención, el comandante de la policía, el César Jesús de los Reyes, aseveró que la institución trabaja para garantizar la seguridad de la comunidad, además dijo que el principal problema que aqueja Valledupar es el hurto a mano armada y el robo a residencias. Del hurto a residencias que hemos tenido, se requiere también una parte de seguridad nuestra, asegurar bien, recomendar a un vecino, asegurar bien las ventanas, tener todos los sistemas de seguridad que usted le permitan. Esto es una parte que le corresponde a uno como ciudadano, porque yo también soy ciudadano, pero también hay otra parte que nos corresponde a nosotros, de mejorar el patrullaje, de mejorar la efectividad, la investigación, la inteligencia, que nos permita ser más oportuno y más efectivo. Yo considero que a esa altura, a través de la muestra de los hechos que vemos, es una incidencia considerable, porque estamos viendo que hay varios eventos donde han sido víctimas los venezolanos y en otros han sido ellos los victimarios. Entonces, estamos frente a una realidad que no solamente la tiene Valledupar, la tiene Barranquilla, que creo que es uno de los receptores más grandes, lo mismo Cúcuta, donde, haciendo claridad antes, por favor, de que no todo el venezolano que viene es un delincuente, de que no todo el venezolano que está acá está en función de eso, sino que muchos están trabajando y aportando, pero también una buena parte de ellos requiere su recurso, requiere su existencia y desafortunadamente termina involucrado en la delincuencia. Vamos a trabajar en la incautación de armas de fuego y armas blancas, pero tenemos que hacer un control efectivo a las motos y por eso es que es necesario y urgente todo lo que ahorita también comentaba, porque necesitamos las herramientas jurídicas también para inmovilizar motocicletas, para que esto nos permita ser más efectivo ahí en el que se traslade moto. No queriendo decir con esto, igual voy a dar claridad que todo motociclista es delincuente, me toca hacer las salvedades porque a veces se interpretan más las cosas, sino que desafortunadamente es el medio más efectivo para un delincuente cometer su hecho. Y ahí es donde estamos apuntando nosotros para poder ser más efectivos en la reducción del hurto. El asesor de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía Seccional César, César Correa Bodilla, indicó que el año anterior se desarticularon 12 bandas criminales que se dedicaban a diferentes acciones vandálicas, entre ellas la extorsión. Logramos la desarticulación de 12 estructuras criminales dedicadas al hurto, a la extorsión, a la venta de sustancias estupefacientes. Igualmente hemos logrado la captura a través de la judicialización de 394 personas que fueron todas cobijadas con medidas de aseguramiento por diferentes delitos como homicidios, delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual. Y en este momento estamos trabajando articuladamente con la Policía Nacional a través de su Policía Judicial para efectivizar 70 órdenes de captura que tenemos en el departamento con relación a delitos de género. Tenemos el 58% del esclarecimiento el año pasado en los homicidios en Valledupar. En este momento tenemos el 60%, una tasa de esclarecimiento bastante alta. Me atrevería a decir que son más o menos entre los 10 primeros del país en las ciudades capitales donde tenemos un resultado deficiente. Cabe anotar que varios inspectores de Policía de diferentes corregimientos de Valledupar expusieron algunas acciones ilícitas como el microtráfico que afecta a la población. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNS Noticias Valledupar. Emitimos desde la capital del Cesar. Resignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza, Almohabanera, en La Paz, Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Más amor, chadris, para tus tardes felices. Ahora tu mini hamburguesa encajita. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello, en el Canal 2, en el municipio de Manaure, a través del Canal 8, y en el municipio de La Cagua de Ibirico, en el Canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Ante la denuncia de los aprendices del SENA, quienes protestan en la sede biotecnológica del Caribe, reclamando la normalización de los servicios de agua, aseo y transporte, el director regional del SENA, Carlos Mello Fraile, tuvo un acercamiento con representantes de ambas sedes, Centro de Mantenimiento Minero y Centro Biotecnológico del Caribe. Durante el encuentro, Mello Fraile se comprometió a concretar la asignación de empleados del servicio de aseo para mañana miércoles 19 de febrero, asimismo como la optimización del líquido preciado del agua, que es esencial para estudiantes, docentes y administrativo. Dijo que estudiará y escatimará esfuerzo para implementar lo más pronto posible el transporte y gestionar proyectos que permitan las instalaciones de reductores de velocidad, sobre todo a la sede agroindustrial, por su ubicación y necesidades de algunos de nuestros educados. Antes de esas declaraciones, los estudiantes manifestaron. La verdad, la directiva no se ha reportado a soluciones prontas. Sus palabras han sido que los problemas en el SENA vienen desde hace 10 años e incluso usaron algunas palabras con que el SENA no es crédito jamás que nos soluciona los problemas en 7 días. Que tenemos que esperar, que eso no depende de ellos, que nos quejemos. Y la verdad, llevamos desde el año pasado enviando solicitudes y quejas a la Dirección Nacional del SENA en la ciudad de Bogotá y no encontramos ninguna respuesta a la problemática que estamos viviendo. Seguimos desde el año pasado en el mismo problema de sanidad, de agua, de las herramientas necesarias. Tenemos instructores que les ha tocado comprar de su bolsillo y traer herramientas de sus talleres para que nosotros trabajemos aquí, porque aquí no hay las herramientas suficientes para nosotros trabajar y rendir como ellos nos exigen que rindamos nosotros como aprendices. Entonces el llamado es que así como nos piden y nos exigen puntualidad, responsabilidad y asistencia a los ambientes de formación, sea cual sea la situación, que ellos también se pongan en sus pantalones, en sus papeles y tengan la responsabilidad de respondiendo a nosotros tal cual como nosotros les respondemos. El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció la construcción de un nuevo hospital de primer nivel. Tenemos un reto muy importante y es la construcción del nuevo hospital del municipio de Pueblo Bello. Ya lo hablamos con el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien tiene toda la voluntad para que podamos tener un hospital de primer nivel en el municipio, un buen hospital como lo merecen. Fíjense, este es un puesto de salud que fue construido hace más de 40 años cuando el doctor Aníbal Martínez Zuleta era alcalde de Pueblo Bello. Pueblo Bello era corregimiento de Pueblo Bello en ese entonces. Desde entonces no tenemos nosotros en el municipio de Pueblo Bello hoy a la vista un hospital que tenga las condiciones que requiere. La invitación que yo le hago a toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello es que tengan confianza que este es un gobierno que está trabajando en ese propósito. De igual manera vamos a aperturar ya los puestos de salud del corregimiento de la ONDA y el corregimiento de Nuevo Colón, donde estamos haciendo una importante inversión para poder llevarle no solamente atención médica a los pobladores de estos lugares, sino también todo un equipamiento logístico y humano para que puedan ser atendidos en esos lugares. La verdad es que encuentro un municipio con muchas necesidades. De verdad que hay una deuda social histórica, no solamente del gobierno colombiano en todo el territorio nacional, sino que aquí en Pueblo Bello se ve todo tipo de necesidades. Tenemos que ser conscientes de que este es un sector plurientnico, entre otras cosas, donde tiene que ser atendida toda la población, indígena y no indígena. En este momento esta administración está trabajando en la construcción del plan de desarrollo del municipio con todos los deseos de consolidar no solamente una excelente articulación entre el plan de desarrollo municipal con el departamental, para que esos lineamientos obviamente puedan conllevar a materializar los proyectos que el municipio necesita. El logro que tuvimos los primeros 20 días de gobierno, desde el primer día de gobierno hasta el día 20 de enero, fueron 10 capturas en el municipio de Pueblo Bello por diferentes delitos. Delitos de hurtos callejeros, porte ilegal de armas, microtráfico, entre otros problemas que hemos tenido aquí con algunos delincuentes que han venido, la mayor parte de ellos de otros lugares, a hacerle daño al municipio de Pueblo Bello. La orden precisa que le hemos dado al ejército nacional y a la policía nacional es que no vamos a tener contemplación con ningún grupo ilegal que quiera sentarse en la zona. El municipio de Pueblo Bello es un territorio de paz y como tal hemos querido llevarle ese mensaje a todos los pueblobellanos, un mensaje de confianza, entre otras cosas a los turistas. Decirles, pueden venir a visitar Pueblo Bello. Pueblo Bello hoy no solamente goza con un extraordinario clima, sino que también goza de mucha paz y de mucha tranquilidad. Con esto llegamos al final de las informaciones SNC Noticias Valledupar. Feliz noche para todos.